Bueno, que hay un proyecto para legalizar parte de la coca que hay sembrada, era lo que faltaba, ¿proyecto en el Congreso o de mar? Pues sí señor, pues hay varios, hay varios, pero entra uno nuevo, como si ya no hubiera otro par de proyectos en el mismo sentido, y este ya está sobre la mesa precisamente para poder ser discutido. Lo ha presentado el ministro de Justicia, el mismo ministro que ha dicho que no importa si en la protesta social hay algunos excesos, como el de quemar a un policía, asesinar a alguien, si se hizo en el marco de la protesta, pues es válido porque es la rabia de la gente, hay que entenderlo, fue lo que dijo el ministro de Justicia. Pues muy bien, ahora viene el proyecto que podría legalizar por lo menos el 67% de los cultivos de coca en el país, esto es absurdo. ¿Y por qué doctor Fernando y oyentes? El proyecto que llegó a las oficinas del Consejo Nacional de Estupefacientes contiene la propuesta de despenalizar los pequeños y medianos cultivos de hasta 10 hectáreas de siembra de coca para que ellos transiten hacia economías legales. Bueno, si es una herramienta, entonces si un narcotraficante tiene más de 20 hectáreas, pues traccionenlo, que simplemente divídalo, 10 y 10, igual va a tener las mismas hectáreas. Así de fácil solucionan los problemas. Además, recuerde también usted doctor Fernando, había dicho Gustavo Petro, que una manera de bajar los índices de criminalidad era dejando de presentar una conducta que sería típica, antijurídica y culpable, como una conducta normal de sociedad. Entonces ya, se va a acabar el narcotráfico en Colombia porque lo que van a hacer es legalizar los cultivos de coca. ¡Qué cosa por Dios! ¿Y de quién es ese proyecto de mar? Esto lo presenta el ministro Néstor Osuna. ¡Ah, es del gobierno! ¡Claro, claro, es del gobierno! Un proyecto en similares condiciones presentó el partido FARC Comunes al Congreso de la República, que ahí está ese proyecto. Supongo yo que con este y el otro lo van a juntar y van a hacer carrera ambos proyectos, todo sea por despenalizar a los pequeños cultivadores. Legalizar a la coca en Colombia. Y entonces, si usted legaliza la siembra, ¿cómo hace para prohibir la fabricación de la pasta de coca y el rohidrato de cocaína? ¿Cómo lo prohíbe? Pues lo tiene que permitir. O si no, ¿para qué se autorizan las 10 hectáreas de coca? Claro. Para producir cocaína. Claro, por supuesto. Sí, el cuento de que esto es una planta ancestral, que es lo que hacen, además, decir todo el tiempo, es que esto es un cultivo ancestral y que el problema ha sido el uso que le ha dado el hombre. Sean serios, nadie cultiva 10 hectáreas en una región para que sea de uso ancestral. Ni es costumbre, porque yo no, que yo sepa, no lo es, por lo menos en mi región, donde se cultiva mucha coca, lamentablemente. Allá la gente no toma mate de coca. Allá no se utiliza la coca. Los indígenas, algunos, que no todas las semias indígenas, utilizan el famoso mambeo, hacen práctica del mambeo, que es masticar hojas de coca, con lo que se le puede hacer trampa al hambre o al cansancio. Pero esto no es una cosa, a ver, 10 hectáreas no las mambea una tribu completa, ni una organización completa de indígenas en ninguna parte. No, cuando yo era ministro y me protestaron unos sembradores de estos de coca, y entonces que ellos lo necesitaban para el mambeo, les dije, les autorizo la coca que quieran para el mambeo. Dígame cuánta necesitan, cuánta coca se necesita para que mambeee una población indígena de mil habitantes o de 500 habitantes, con una hectárea tienen, de sobra, de sobra. Seamos realistas y seamos claros, lo que quiere es autorizarse la coca y de contera autorizar la cocaína en Colombia. ¿Qué van a decir en los Estados Unidos? ¿Qué van a decir en Europa? ¿Qué van a decir los países consumidores que siguen padeciendo y tratando de combatir el uso del clorhidrato de cocaína, de la cocaína? ¿Qué van a decir? Bueno, es de esperarse, nos quieren sacar del universo y nos quieren poner en la condición del país cocalero, que tiene que ser despreciado y perseguido por todos. Bueno, ahora lo último, porque en Colombia hay también espacio para el humor negro, que las FARC se quieren declarar víctimas de Estado. Era lo que faltaba, era lo que faltaba. La organización delictiva que tiene 60 años martirizando a este país, que hizo, se supone, un pacto de paz, un acuerdo de paz con Juan Manuel Santos, entonces ahora se quiere declarar víctima del Estado. Pues yo iba a conocer el que fuera jefe máximo del Estado central de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, dijo que están analizando ellos pedirle a la JEP que también los incluyan como víctimas de la violencia del Estado. Entonces ahora vamos a terminar, doctor Fernando, las víctimas pagándole a los victimarios reparaciones porque ellos fueron víctimas, según su relación. Y el 13 de febrero empiezan las conversaciones con el ELN, estas en México, ¿no? Estas en México, sí señor. En Ciudad de México no sabemos en qué edificio, en qué hotel, dónde se van a alojar. Lo cierto es que arrancan ese segundo ciclo de conversaciones en México, donde ya han anticipado, van a hablar de cese al fuego bilateral, que es el primer tema que está sobre la mesa, van a analizar los logros y dificultades de la implementación del acuerdo con las FARC y también, por supuesto, de lo que serían los primeros acuerdos que se puedan ir poniendo en marcha con el ELN. Vergen, santo. Entonces, para largo, ¿no? Para largo. Y estos bandidos, estos asesinos del ELN se van para México, muy orondosos. Ellos están en Cuba actualmente, ¿no? El COCE estaba en Cuba, sí señor. Los transportará el gobierno cubano desde Cuba hasta México, supone uno que sí. Yo creería que eso corre por cuenta de nosotros los colombianos. Sí, pero bueno, Colombia le pagará el valor del avión que lleve a estos próceres hasta México para ir a hablar de paz, el ELN hablando de paz. Dios mío. Se van a ir a hablar de narcotráfico, se van a ir a hablar de las dificultades que tuvo las FARC y van a decir que ellos empiezan en lo de las FARC. Tienen que revisar ese articulado de 303 páginas o 310 páginas a ver por dónde empiezan. Y mientras revisan ese articulado se va el año. No hay cuándo, no hay cuándo. Y seguramente alguien de la izquierda, el que quiera suceder a Petro, dirá que ahora sí viene la verdadera paz, porque así empezamos. La paz para Colombia con Juan Manuel Santos, la paz total con Gustavo Petro, y el que llegue dirá que esta será la verdadera paz. Y así, y así nos llevan, con diálogos cada cuatro años. Qué horror. Mientras tanto el país se desangra, el país lleno de cocaína, el país dominado por estos salvajes. Esa es la verdad. Me encontré un dato que es viejo, pero vale la pena recogerlo, doctor Fernando. Para noviembre del año 2019 me encontré una publicación del diario La República donde ellos calculaban que el narcotráfico en ese momento pesaba 19 billones de pesos del Producto Interno Bruto. Es enorme. Y hoy, lo traigo a colación hoy, desde el Pacto Histórico dicen que las buenas prácticas económicas del gobierno han logrado detener el alza del dólar. ¿No será más bien este fenómeno el narcotráfico? Homero, por favor. Nunca los que analizan el precio del dólar nunca tratan en la cuestión de los dólares del narcotráfico. Nunca. No lo mencionan. Es como si no existiera. Estos economistas viven en la estratosfera. Llegan las cargas, los kilos, las toneladas de dinero del exterior. Lo que quieren y lo que necesitan meter al país. Y eso lo hacen y entonces el dólar sube y baja al vaivén de las necesidades monetarias que tengan las FARC en su momento. Y vamos a convertir este país, como se está convirtiendo Venezuela, también en un país dolarizado. Sería que eso se fue a mirar Verónica Alcocer, como es una sociedad dolarizada. La gente gana en bolívares, por eso se muere de hambre, pero tiene que comprar en dólares. Y para eso están los dólares del narcotráfico.